¡Aleluya! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! Aquello que padecía Tuvo en esta vida Aquello que padecía Me dejé mi muerte Pero que tú cambió mi suerte Con un milagro estoy aquí ¡Aquello que padecía! Tuvo en esta vida Aquello que padecía Me dejé mi muerte Pero que tú cambió mi suerte Con un milagro estoy aquí ¡Aquello que padecía! 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 Adiós.